Hey que tal como venís, como están, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a gente a 5, el día de hoy vamos a ir a buscar a It Pennywise Esté con este policía pelonchas y recibí una llamada diciendo que aquí en las alcantarillas están escuchando cosas raras Risas de payaso y sobre todo que han desaparecido trabajadores, así que el día de hoy vamos a ir a investigar las alcantarillas Algo que se me hace raro es si se dan cuenta no hay luz, o sea esto está raro Y otra cosa no hay coche no, o sea se dan cuenta no hay coches, parece que esto es como una pesadilla no O sea está chistoso porque no hay gente, no hay nada wey que raro Bueno vamos a entrar, vamos a entrar a investigar que honestamente estoy muy, si vieron como me teletransporté Simplemente toqué eso y me teletransporté como que no hay luz, yo me estoy asustando, vamos a sacar la pistola ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo raro? No, no, no hay nada Es basura, miren un barquito, oh ya 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 es el barquito de Georgie El niño de la película que desaparece Georgie Aquí está su barquito Si nunca hiciste un barquito de papel, no tuviste infancia básicamente Y aquí hay uno wey, esto es como la película de It, Pennywise Muchos me dicen oye It es el payaso, no It no es el payaso, el payaso es Pennywise Pero It es como la criatura, no, que se puede transformar en lo que sea Veo sangre, aquí hay sangre Esto está muy raro, muy misterioso, perturbadoramente extraño Ok, aquí hay algo, no, no hay nada Hay que seguir corriendo Está muy raro En la parte de arriba había algo rojo, no sé si lo vieron Lo bueno es que traigo un policía, no, se supone que este policía es experto en artes marciales Es experto en defensa Y es experto manejando armas Así que deberíamos estar tranquilos en ese aspecto Hay un muerto Hay un muerto Wey, que onda ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién mató a estos chavos? Todo indica que es It Hay un cadáver descuartizado Oh, un perrito, hay un perrito Hay un perrito Hoy se escucha más fuerte el agua que de costumbre ¿Qué onda? ¿Quién es este perro? Literalmente, ¿quién es este perro? No sé si es un perro agresivo A ver, vamos a acercarnos No, está asustado, está asustado Es un perrito asustado Algo le hicieron, algo vio, wey Algo vio este perro en las alcantarillas que lo asustó Y hay que ir con mucho cuidado Voy a lanzar una granada, a ver si hay algo ahí Parece que no, parece que no hay nada La bloquearon con metales esta puerta Me imagino que es para impedir que el payaso pase Porque la última vez lo encontramos en esa zona El perrito me sigue siguiendo, ¿no? Y hay ratas Estas ratas también me están siguiendo Sí, me están siguiendo las ratas Y el perro, ¿qué onda con eso? Hay una televisión Estas son cámaras de vigilancia Algo raro pasó aquí Oh, ¿qué es esto? Es eso, encontré a Pennywise Es una versión pequeña de Pennywise Pero no parece que es el real O sea, es como enano Es como un muñeco Esto es muy raro, en serio Algo me está electrocutando No sé qué es Algo me electrocuta ¿Quién me está intentando electrocutar? Es el perro No, el perro es nuestro amigo El perro es nuestro amigo en este gameplay Son las ratas Las ratas te electrocutan ¿Qué onda? Malditas ratas Vamos a matarlas Son ratas eléctricas Y no se mueren En esta parte hay un cadáver también El perro le ladró algo No estoy entendiendo bien qué pasa, ¿no? Pero esto es como un muñeco de It Pennywise Como una versión pequeña de él No parece que es el real, ¿no? Simplemente es un muñeco Para causar terror Aquí hay otro tipo que trabajaba Y está muerto Hay que seguir corriendo Hay que seguir investigando Esto parece como una película de terror, ¿no? O sea, literalmente estamos solos Con un perro en las alcantarillas Encontrando cosas súper raras El camino está bloqueado Lo que tenemos que hacer Es poner unas bombas adhesivas Solo hay que alejarnos Porque si no se va a morir el perro ¿Ven? ¿Ven? Como que el perro se quedó atorado ¿Ven? Tranquilo, tranquilo No, no, no Sígueme, sígueme, sígueme Sí, sí, sí Muy bien Ahora sí Una, dos ¡Sí! ¡Kabum! Explotó ¿Qué está pasando? Ahí en el fondo veo a alguien Hay gente peleando en el fondo Se están agarrando a golpes Es una pelea de boxe entre Eid Y un trabajador Oh, hay que ver esto Qué buena pelea No voy a interferir con esta pelea No, es un mano a mano Nunca se metan Es un mano a mano Limpio Oh, qué buen uppercut Esta es una buena pelea Se ve que Eid lleva años boxeando Oh, qué onda ¿Saben qué? Voy a ayudar al civil Perdón que me meta Pero tengo que ayudar al civil Es hora de que mueras Listo Lo matamos Fue demasiado fácil Este no es el real Tengan en mente Ellas parece que están malditas ¿No? Siempre encontramos cosas diferentes En cada gameplay que venimos Hay que escalar estas piedras Está poniéndose cada vez más raro Aunque no sé si el que matamos Ya era el último No, tal vez me equivoqué No estoy 100% seguro Tal vez ese era el enemigo final Eso Aunque se me hace raro ¿No? Ya encontramos el barquito de Georgie Encontramos una versión enana de eso Otra versión normal boxeando Y no sé cuál sea la real de todas Hay que seguir corriendo Hay ratas Que hay allá arriba Ah, no, no hay nada Pensé haber visto algo ¿Qué es eso? Son hojas ¡Ah, cabrón! ¡Me apuñalan! ¡Me apuñala eso! ¿Qué onda? ¡Muérete! ¿Quién es este? ¡Mate a It! Se me volvió a aparecer No sé si ese es el real o qué Ya he matado varios payasos Hay un güey quemándose Huele a puro rabo Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de las alcantarillas Este está maldito Hay que correr A mí no me pagan para investigar alcantarillas Vámonos Ya estamos cerca de la salida Tenemos que seguir corriendo Se me hace raro No he visto a nadie Esto parece como un sueño Hay que seguir corriendo Siguen cayendo rayos Una tormenta en GTA ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Aquí hay una zona nueva ¿Qué dice? Ice cream El lado ¿Por qué lado? Hay una muñeca ¿Qué es esta muñeca? No, 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 no No, uy Nos está poniendo hasta trampas el payaso Esta es una muñeca maldita Y cuando te la acercas te explota todo Ahí viene otro payaso Ahí viene otro payaso Este trae una navaja Yo creo que este es el definitivo Sí, este ha de ser el último, ¿no? Porque ahí está la puerta de las alcantarillas Ya salimos Este es el último Este es el último Para matar a Idlo Que les recomiendo Siempre apunten a la cabeza Lo mejor que pueden hacer Porque si le dan en otra parte No hace nada de daño Vean, ya se murió de dos balazos Al fin nos estamos escapando de esta zona La investigación terminó ¿Qué onda? Oh, ahí está Pennywise Ahí está Pennywise Con un globo gigante Güey, qué pedo Ahí está Pennywise Tiene un globo gigante Esto es como la película Hay un tipo con un francotirador disparándome Ya está muerto Ya está muerto Esto está súper maldito Es Id con un globo gigante Vamos a tomarnos una foto, ¿no? O sea, esto es bastante épico Da un poco de miedo Pero la verdad es que a mí me gusta Más que darme miedo Me gusta ver esto en GTA Se me hace muy interesante ¿Cuándo habían visto esto en GTA? Yo nunca Para ser honesto O sea, nunca había visto a Id con un globo Voy a intentar matarlo A ver si se puede Esto está muy maldito Ya vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hasta aquí voy a dejar este gameplay Y estuvo bastante extraño Todo lo que pasó en la alcantarilla Dejen su me gusta Si quieren más videos de GTA V Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!